La presentación del doctor Osler, disculpe la confianza doctor, nos ha permitido dar un panorama general de las perspectivas del mercado internacional, nos ha hablado de qué es lo que va a suceder a nivel de producción y de consumo, nos ha hablado de Asia y África como uno de los driving forces de lo que va a suceder en el mercado internacional, nos ha ilustrado sobre el tema de lo que es la exportación virtual del agua y cómo el tema de la carne, la industria en la cual todos nosotros trabajamos, es parte de ese comercio. Juan Carlos nos ha invitado a conocer la experiencia chilena, nos ha invitado a conocer a ese maravilloso país, cuáles han sido los factores de éxito que han logrado entre la parte pública y privada, lograr esos pasos necesarios para alcanzar la internacionalización y obviamente la exportación de sus productos cárnicos. Con esto dicho, yo quería hacer la primera pregunta. Ustedes han hablado que el incremento de la producción, doctor Osler en particular, será mayor que el crecimiento en el consumo, y usted ha puesto sus gráficos del caso. ¿Esto no tendría un impacto en los precios? ¿Qué podríamos esperar de los precios internacionales de productos avícolas en los próximos años, doctor y Juan Carlos? En los próximos 10 años, el precio de los granos van a mantenerse firme, pero los precios de todas las proteínas animales van a crecer más que los granos. Los brasileños dicen que Dios es brasileño, ¿no? Y yo digo, estoy de acuerdo, pero él vive en Suiza. No es que Dios va a ser avicultor, digamos, pero vamos a estar discretamente por arriba de los granos. Por supuesto que en este momento tenemos un punto fuera de la curva, que es la situación china. Para que usted tenga una idea, en Brasil hemos construido la industria porcícola, vendiendo, produciendo cerdo a 0,75 centavos el kilo, y en los grandes momentos en Brasil llegó a 1 dólar 20. En este momento... Está acá acima de 1 dólar 80, o sea, están todos muy felices. Estaba comentando con Juan Carlos, Brasil exporta en barca por día 13.500 a 14.000 toneladas de carne de cerdo. En el mes de mayo, 17.700 de promedio de embarque día, simplemente provocado por este flujo de demanda china. Esto es un punto fuera de la curva. ¿Por qué? Porque esto no es una situación que se va a institucionalizar. China tomará sus providencias. Una de ellas lo he indicado en mi presentación, que es que va a comprar quien tiene condiciones de producir, quien tiene condiciones de tener bioseguridad que ellos no tienen, quien tiene condiciones de disponer de agua que ellos no tienen, de tierra arable que ellos no tienen más, y que tienen expertise. O sea, es más sencillo que intentar pegar con un martillo, pegar en el clavo para intentar penetrar el concreto. No lo lograrás. Pero una solución china va a dar para su problema. No sé, hasta que tenga el número de vientres afectado, no les puedo decir cuánto tiempo esto va a llevar. Pero mismo que esto lleve dos años, antes de dos años China va a implementar medidas de internacionalización de su producción para garantir en un aspecto macro el suministro a China, a su población. Entonces, vamos a tener en este momento una situación atípica de precios. Estamos ya experimentando. Esto se va a durar aún al primer semestre del próximo año. Y yo diría incluso que ustedes van a tener la tempestad perfecta en el segundo semestre del 2020, porque si está afectada, China como arriesga de estar afectada, China es el mayor importador de soya del mundo para consumo humano y de pienso. Si pierde 130 millones de animales, esto va a impactar la demanda de soya. Entonces, hay el riesgo en el segundo semestre próximo de bajar el precio de la soya, ahí va a ser perfecto. Oiga los precios de la carne. Una tempestad como del año 2014. En 2014, los brasileños estaban convencidos que Dios era brasileño y moraba en Brasil, porque ha sido un año perfecto. granos abajo y carnes a precios récord. Pero esto no durará mucho, porque tomen en consideración, Brasil hoy es uno de los grandes suministradores de granos, juntamente con Estados Unidos, estos dos países tienen el 80% del suministro internacional de granos, granos que utilizamos para pienso. Los brasileños hacen tres cosechas por año. Me crees una cosa, el momento que empiecen a perder un poquitín de plata, cambian de soya a algodón. Entonces, esta bonanza nos va a durar mucho tiempo. Pero a largo plazo, porque no podemos... Yo creo en planificación estratégica, y yo creo en números a diez años. Yo creo en planificación oportunística, o sea, si surge una oportunidad, tienes que desviarte para aprovechar aquella oportunidad. El caballo enciliado pasa una vez, no? Pasa dos veces. O montas o alguien va a montar. Entonces, vamos a tener una muy buena perspectiva de precio ahora, pero después volverá a una situación regular. Vamos a hablar ahí, 2022. ¿Y qué es la situación regular? Un punto y medio a dos puntos por arriba de la cohesión de los precios de los granos que utilizamos para pienso. Muchas gracias, doctor. Juan Carlos, tu opinión. Tratar de complementar lo que dijo el doctor. Yo diría que lo que hay que mirar es dos factores extra. Uno, el tema climático. O sea, efectivamente, ya damos por hecho que la demanda está garantizada. La demanda antes del efecto de China estaba asegurada por el aumento del ingreso per cápita en Asia y por el aumento de población. Por lo tanto, está un negocio que desde el punto de vista de la demanda estaba bastante tranquilo. Y no hay que olvidar que esta demanda del aumento del ingreso per cápita tiene una trampa positiva para nosotros. Que la mayor demanda está en la carne de vacuno. O sea, la gente cuando tiene mayor ingreso per cápita quiere comer carne de vacuno. El problema es que hoy día no hay carne de vacuno. El mundo ya no produce carne de vacuno, por lo tanto, el gran ganador de eso era el cerdo, que era la proteína alternativa al vacuno, número uno. Y después el pollo. Ahora se dio la tormenta perfecta, como dice el doctor, que además el cerdo está con problemas, por lo tanto el gran ganador es el pollo. Por lo tanto, del punto de vista, en el largo plazo, el tema de la demanda está resuelta. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el precio? El precio está muy indexado al tema de los granos. Y los granos muy indexados, por una parte, a lo que pasa en China, cuánto de esta demanda va a caer en China, sobre todo de soya. Y segundo, el clima. Y no olvidarse que hasta hace tres semanas o todavía estábamos viendo qué pasaba en toda la zona centro-norte de Estados Unidos, con la lluvia. Y sigue mala la cosa. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que monitorear y que va un poco a marcar también el tema de precios. Porque finalmente se aumenta mucho el valor de los granos, de país, por ejemplo, y en un nivel superior a lo que pasa con la soya, va a haber aún mayor presión para subir los precios. Y por otra parte, un presidente de Estados Unidos que cambia la regla del juego bastante rápido, por ejemplo, entiendo que aumentó el porcentaje de biocombustible que se permite en la mezcla, lo subió de un 10 a un 18%. Por lo tanto, ahí están pasando y, como para terminar, el mundo siempre nos ha sorprendido. Y cuando uno cree que las cosas ya voy a proyectar, siempre aparece una sorpresa. Hace una semana estuvimos a punto de tener otra guerra en Irán y afectaría el petróleo, el petróleo afecta los biocombustibles. O sea, hoy día estamos en un mundo cambiante y lo único claro es que la demanda sigue, la demanda está firme y lo que tenemos que concentrarnos en producir lo más eficientemente posible para, como dice el doctor, aprovechar este caballo ensillado y salir a galopar por la pampa. Muchas gracias, Juan Carlos. El mundo podría estar atravesando una fase de evolución o involución de la globalización, depende de la perspectiva que le demos. Desde el año 2018 estamos siendo testigos de la guerra comercial, existente entre China y Estados Unidos, los aranceles aplicados a las mismas carnes por China, en México y Canadá, que también sufrieron este tema, las políticas sanitarias que están siendo utilizadas como restricción al comercio. Tenemos la guerra del acero y aluminio, que también se lo refirieron los panelistas, el retiro de Estados Unidos del TPP, del Acuerdo Comercial Transpacífico, entre otros ejemplos. En este escenario mundial, en el cual vemos involución o desvolución de la globalización, veamos cómo lo llamemos, incluso algunos teóricos llaman la geolocalización que estamos viviendo en la etapa, ¿no es cierto? ¿Qué oportunidades y amenazas ven ustedes para que un país como el Ecuador empiece a desarrollar la exportación de productos cárnicos? Doctor. Me gustaría poner un componente a más en esta ecuación, que es un fenómeno que yo llamo de glocalización, que es la construcción de una presencia global a través del sumatorio de operaciones locales. Y si tenemos acá, voy a dar un ejemplo ecuatoriano. Está acá Pronaca, ¿verdad? ¿Son todos vosotros de Pronaca? ¿Incluso la vegetariana? ¿No hay un director presidente para tomarse estas providencias? Oiga, si usted mira hoy, Pronaca es un ejemplo, y está con una participación de una empresa que está presente en toda Centroamérica, ya Ecuador es el primer paso y me crea, no se quedará en este primer paso. Entonces, es un ejemplo de cómo se construyen presencias globales a través de operaciones locales. A menos que haya alguna ley en Ecuador que prohíba a los empresarios de salir afuera, ustedes tienen este derecho. ¿Ustedes saben cuáles son las dos principales empresas de ventas de material de construcción en Brasil que han surgido recientes? Una francesa y otra chilena. No, tenemos que prohibir a los chilenos de venir. No, los franceses y italianos. Lo que quiero decir es no puedes más tener una visión del propio umbilo. Ustedes miran mayor o me crean. Alguien que mira mayor les comerá por el desayuno y después se sentará y solicitará cuatro huevos. Juan Carlos. Dos temas. Primero, ojo con lo que se dice y lo que se hace. De hecho, el doctor ponía un ejemplo antes que cuando se hacen encuestas la gente contesta A, pero la verdad es que siempre hace B. Y en este caso, dos temas puntuales respecto a la guerra. Uno, que el mayor productor de cerdo de Estados Unidos es una empresa china. Por lo tanto, uno acaba de preguntarse qué pasa con estos aranceles del 55% que puso China a la carne de cerdo americana y efectivamente cuando uno ve la estadística... Así es. Y qué está pasando con eso? Porque efectivamente los envíos de carne de cerdo desde Estados Unidos a China se dispararon. ¿Cómo se dispararon si hay un 55% de arancel? Bueno, algo está pasando ahí. Otro ejemplo es las principales empresas chinas transan en la bolsa de Nueva York. No se nos olvide. hoy día... Por eso, una cosa es lo que dicen los diarios y lo que dice la política, pero muchas veces la economía va por otro carril y la economía tiende a optimizar. Y es bastante hábil para sacarse a los políticos muchas veces. Y en el caso de la agricultura y un poco respecto a la pregunta de Ecuador, el gran desafío para nosotros los agricultores es que nosotros pensamos en largo plazo. Aquí, para una decisión de una inversión en jaula o una inversión en cambiar los sistemas productivos, uno está pensando en depreciar en 15, 20, 25 años. Ese es nuestro marco de acción. Nosotros no tomamos decisiones, los empresarios que están acá no toman decisiones respecto a lo que está pasando hoy o mañana o pasado mañana porque el mundo está tan cambiante que si uno tomara la decisión en base a lo que está pasando en el corto plazo estaríamos inmovilizados. Lo tomamos en base al largo plazo y en el largo plazo la expectativa del negocio de las proteínas es positiva porque la población de nuevo hoy y perdonen que uno sea repetitivo pero esos son los drivers que influyen en las inversiones que es lo importante. El aumento del consumo es un dato de la causa salvo que entremos en una crisis mundial global pero la población va a seguir creciendo y van a seguir alimentándose por lo tanto eso es lo que hay que mirar y eso es lo como país es lo que hay que mirar los próximos 15, 25 años y no quedarse pegados en lo que está pasando hoy día porque no tenemos control y probablemente va a cambiar. Muchas gracias Juan Carlos. ¿el doctor quiere rematar un poco? Solo completar porque dejé de propósito al presidente americano de fuera porque es un grande aliado de Brasil debimos darle la medalla de mérito agrícola por la contribución que está dando. Nosotros tenemos que considerar yo escuché mucho hoy sobre papel de Estado Estado e iniciativa privada y yo soy una persona que considera un hand izquierdista para que tengas una idea de conservador que soy. tengo una visión muy negativa a lo mejor por las experiencias que hemos tenido en Brasil. Yo costumo decir que el día que el gobierno brasileño administre el deserto de Sahara faltará arena. Perfecto. O sea, una vez me recuerdo yo era vicepresidente de ABF cuando recuperamos la exportación que había sido destrozada por José Sarney con aquel plan cruzado llevamos dos años recuperamos las exportaciones brasileñas entonces el ministro de Agricultura que era un cretino político llegale a para aparecer en la foto con aquellas expresiones que ellos tienen. Ha hecho la pregunta para nosotros ¿qué les puedo hacer para ayudar? Y Alex Fontana que era el presidente me ha hecho así. Y yo he dicho excelencia olvídese de que existimos y nosotros lo haremos. Esto no es realista aunque sea mi opinión siempre vamos a tener gobierno y siempre vamos a tener cretinos. Nosotros en América Latina somos sebastianistas. Sebastianismo es un movimiento filosófico nacido en Portugal cuando el cretino del rey Don Sebastián fue a combater los moros y el imbécil se ha hecho morir en la batalla de Alcácer y esto coincidió con el inicio del declínio portugués. Entonces surgió ese movimiento de decir él no había morido no estaba muerto él iba a regresar y cuando él regresara Portugal iba a tomar su camino de grande de nuevo. y yo pensé que este era un fenómeno portugués es un fenómeno ibérico. Nosotros estamos siempre esperando que surja Don Manuel y que venga una persona resolver todos nuestros problemas. Es por esto que elegimos imbéciles como Lula ¿cómo se llama aquella señora de Argentina que aparentemente va a ser elegida? ¿Cómo? ¿Cómo se llama este caballero que está en Bolivia? ¿En Venezuela? Y a veces estamos siempre creyendo que una persona va a resolver todos los problemas. Entonces cuenten con el siguiente hasta Estados Unidos tiene imbéciles en el gobierno. Gracias doctor. Pero solo para permitirme concluir en América Latina les puedo dar una garantía por escrita que de tiempo en tiempo vamos a tener un imbécil en control. Hace parte de la regra del juego. Las paumas han sido discrepanes. Bueno, al final le damos una más fuerte. Usted ha topado un tema muy importante, se ha topado un tema muy importante. La necesidad del agua para producir proteína animal. En general, como se ha visto en el Water Footprint que usted presentó en ese gráfico magnífico, ¿qué se espera de la industria para enfrentar este problema en un escenario de consumo y producción creciente en América Latina? ¿Se puede aplicar la economía circular en la producción avícola? Juan Carlos, en el caso de Chile está en debate esta ley de la responsabilidad extendida del productor, Rep. ¿Qué nos puedes tú comentar acerca del tema? Y doctor, en el caso de Brasil, la industria avícola, ¿cuáles son los ejemplos o qué se está haciendo para justamente tratar el tema del agua? Hubo alguien que ha dicho acá, oiga, coleten dados, coleten dados. Yo soy formado por una escuela de administración, una filosofía de administración que se llama administración por calidad total por el método japonés. Nosotros creemos en hechos y datos. Solo en esto creemos. Y creemos también que si tú no controlas, tú no administras. Y controlar no es romper la paciencia de las personas. Controlar es tener índices matemáticos para todos. Les voy a dar un ejemplo. Dentro de esa día cuando empecé a romper la paciencia de las personas hablando de agua, esto ha sido en el año de 93. Utilizamos un aparato muy, muy caro que se llama hidrómetro. Es carísimo. Y pusimos un hidrómetro en un galpón y un hidrómetro en otro galpón que tenía el mismo tipo de polio con la misma edad, mismo tamaño, misma nutrición, todo esto y simplemente con un bolígrafo y un trozo de papel apuntamos el consumo de agua. Diferencia entre un galpón y otro. 26%. Entonces estoy en la equipe para ver lo que ah, doctor, usted sabe que hay esta, ya le he llamado a ingeniería cuatro veces, pero usted sabe cómo son imbéciles, nunca vienen y todo esto. Porque siempre hay explicación. ¿Conoces alguna situación en que no había una explicación? Siempre hay una explicación, pero no necesitamos de explicación si tenemos una medida que cada polio debe gastar tanto de agua, si uno está gastando 3% a más, envía los técnicos para verificar lo que se pasa. Esto es índice de control. Hemos tenido ejemplos muy favorables de reducción, para que tengas una idea, había empresas con 30 litros por ave que lo han reducido a 22. Hemos tenido una empresa de Goyage que no está entre las más grandes, que hoy devuelve la agua al río arriba de donde capta la agua para sus operaciones. Porque agua es la cosa más importante y calidad de agua es una cosa que muy pocos meden y dejará una brutal diferencia. Administren, para administrar tienen que controlar. si no lo controlan, ustedes van a vivir a decir creo, pienso, estoy convencido y estarán perdiendo plata siempre. en el tema del agua tenemos un gran desafío que es no caer en la trampa de la conformidad porque claro, como industria cuando nos comparamos con otras proteínas somos los más eficientes o en general somos los más eficientes entonces ahí cuidado de no caer en autocomplacencia y efectivamente las soluciones están a la mano más que la solución la obligación que tenemos como industria es controlar y perdón poner un ejemplo de nuestra de nuestra industria y en el tema de los antibióticos son otros de los temas del uso antibiótico son los temas que hoy día son los drivers de cómo se mueve la industria nosotros hicimos un gran esfuerzo en la industria tanto de cerdo como de pollo para bajar el uso antibiótico y tomamos una medida pero que fue consultada con muchos expertos que midieran el uso bastó con empezar a medir el uso de cada empresa y créanme que empresas de clase mundial no lo estaban haciendo hoy día lo hacen y bastó eso para bajar un 22% el uso de antibióticos por lo tanto y lo vimos en la exposición de la mañana hoy día está la tecnología hoy día están los conocimientos tenemos generaciones preparadas para manejar la tecnología no hay excusa para no comenzar a medir estos factores que son clave de la producción y respecto a la ley REP y creo que se une con todos estos temas yo y nosotros como industria en Chile lo que hemos tratado de llevar con la autoridad respectiva es que en todos estos temas el uso del agua la huella de carbono el uso de antibióticos bienestar animal y el tema del REP nuestro mensaje siempre ha sido esto es como una ola son olas que vienen de los consumidores de la ONG de la gente en general de las nuevas generaciones los milenian y son olas que nosotros tenemos que cerfear porque si nos quedamos atrás de la ola corremos el riesgo de quedar afuera pero tampoco podemos adelantarnos porque nos va a revolcar la ola y en el caso del REP efectivamente una ley que Chile está en Europa lo implementaron hace 30 años no con mucho éxito de hecho en Chile la estamos implementando este año y de hecho tuvimos la discusión a propósito de la ola muy buena la pregunta nos juntamos con la autoridad y resulta que nos pusimos de meta como país como Chile está a figurar desde que nos creemos buenos para el fútbol ahora queremos ser campeones dijimos queremos que el año 2030 estemos al mismo nivel que Europa el 2025 nos dimos un cierto margen pero como pero si Europa lleva 30 años trabajando en esto nosotros vamos a partir ahora al 2019 y tú quieres que en 6 años estemos al mismo nivel o sea en 11 años porque del 2019 al 2030 estemos igual que Europa al 2025 eso para mí es caerse que te revuelque la ola ahí entonces nuestro gran trabajo como industria y ahí es toda la industria de alimento es cómo trabajar en conjunto con la autoridad para que estos temas vayan de la mano y les pongo un ejemplo concreto a propósito de políticos populistas alguien se le ocurrió en Chile como está de moda el tema se eliminaron las bolsas plásticas en los supermercados la gente en Chile como toda parte del mundo llegaba al supermercado compraba y siga con sus bolsas plásticas Chile decidió eliminar las bolsas plásticas uno de los problemas era que las bolsas plásticas uno las ocupaba en la casa sacaba las cosas y después las ocupaba para botar la basura entonces ahora hay que comprar las bolsas antes las regalaba al supermercado ahora hay que comprárselas al supermercado para la casa ocuparlas para botar la basura y dos el que puso la ley prohibió todo tipo de bolsas plásticas incluso las biodegradables entonces una industria que estaba creciendo en Chile desapareció de un día para otro porque lo sacaron del mercado porque ups el político de turno se le olvidó que existía una industria creciente de bolsas biodegradables entonces son temas super delicados que como industria uno tiene que no tiene que agachar la cabeza y ver como lo resuelven los políticos sino que ponerse al frente estar dispuesto a recibir varios balazos y varios combos pero son temas que hoy día son igual de importantes que el rendimiento que el consumo que el porcentaje de mortalidad y como industria tienes que hacerte cargo muchas gracias Juan Carlos para cerrar esta etapa del panel ustedes han trabajado según su hoja de vida en varios gremios en varias plataformas sobre el tema de la exportación de productos cárnicos tanto en Brasil como en Chile ¿cuál ha sido ese rol? ¿cuáles son los principales puntos de arranque que tienen que cumplir los gremios en países como este como el Ecuador? siguiendo los ejemplos de AVEF en Brasil siguiendo el ejemplo de Expo Carne en Chile para justamente trazar esa ruta de entrada a los mercados internacionales con toda la complejidad que hemos conversado el día de hoy que no es fácil arrancar que no es fácil traspasar las barreras sanitarias que no es fácil ponernos de acuerdo incluso a casa adentro ¿cuáles son esos tres cuatro consejos que ustedes nos dejarían aquí a todos los presentes para trabajar ese tema del tema institucional y gremial? yo les voy a dar una dimensión en 1978 tenemos un 1.8% del mercado internacional de carne de ave hoy tenemos un tercio de este mercado internacional la regla número uno es el siguiente si tú quieres vender producción vende en tu país tú no vendes producción tú vendes solución para tu cliente no es lo que es conveniente para ti es lo que es conveniente para el cliente hágalo mejor de forma más eficiente económica que los competidores Ecuador todos los países yo no conozco un país latinoamericano que tenga fuerza política el mejor el mejor que está es Chile porque una de las cosas que me encantaría importar de Chile sería su gobierno les enviaría el brasileño como conversación ningún país nuestro es cuenta internacionalmente y de consecuencia vamos a siempre ser víctimas de obstáculos pseudo-sanitarios les he dado el ejemplo de Brasil con las salmonellos y cosas de esto póngase esto también como parte de la regla del juego y cuando estés por el suelo áusate limpia y sigue peleando o sea no duran los obstáculos para siempre pero tienes que trabajar sobre esto y esto vuelvo a decir a vosotros no tenten resolver como empresa tenten resolver cazando en manadas y defendiéndose en manadas y ahí se involucran gobiernos todo que ustedes puedan organizaciones internacionales y todo esto porque nosotros siempre seremos víctimas de esto es una cosa ahora nosotros tenemos condiciones que ellos no tienen en 2004 yo he sido contratado por la comisión europea para contestar la siguiente pregunta quien ha ayudado Brasil a expansionar tanto sus exportaciones le he dicho vosotros por supuesto tornaran la producción tan utilizada que la inviabilizaran ustedes creen que cuantos años va a durar la industria de postura en Holanda no va a sobrevivir uno con los reglamentos han expuesto hoy no va a quedarse uno o sea cuente sobre esto nosotros tenemos las mejores condiciones de producir sea bajo de vista natural sea una otra cosa que es importantísima no cierran las puertas nosotros tenemos el mercado doméstico poderoso nunca abandonen el mercado doméstico es vuestro más que seguro es la tabla de salvación pero doctor el Ecuador vive en un escenario en el cual tenemos unos costos de producción altos ustedes conocen el escenario en el cual nos movemos por el tema de la alimentación para el tema de la producción avícola en general y otras carnes tenemos un problema que se nos viene la pregunta Juan Carlos porque es una pregunta también que se me viene la apertura comercial tú dices nos abrimos al mundo dejamos que nos den el producto final pero también exportamos ese dilema posiblemente estamos ahorita en la cabeza de los muchos que estamos aquí presentes nos abrimos al mundo y dejamos que esos costos bajen o seguimos tratando de generar estas políticas de neoproteccionismo que a la larga el resto de barreras que tenemos nos complejiza todo el problema ¿qué opina Juan Carlos? el proteccionismo está muerto y no compareció aún a su funeral yo escuché de clientes peruanos que me decían el siguiente es sencillo concorrer competir en el mercado internacional porque ustedes tienen grano como si los productores brasileños vendieran el grano para nosotros a precios diferenciados de Chicago perfecto si fuera grano la diferencia serían muy pocos países a exportar la gran mayoría son importadores es simplemente una cuestión del siguiente ¿qué hago yo? ¿qué nace mejor? ¿cómo puedo aprender? y una vez que he hecho mejor aquello que Juan Carlos ha dicho no comemores no celebre porque siempre se puede hacer mejor yo pretendo cuando muera volver a una sesión espírita para criticar mi funeral para certificarme que de la próxima vez lo haremos mejor respecto a la pregunta de cómo cómo ha sido la experiencia respecto al trabajo gremial yo creo que hay una clave fundamental en construir sobre las cosas que nos unen y siempre me acuerdo de un ejemplo de perdonen que me salga pero de una persona que trabajaba conmigo mayor que yo bastante mayor que yo que tenía muchos problemas con su matrimonio muchos problemas ya el marido ya no lo soportaba y fue donde un especialista y el especialista le dijo mire tome dos hojas en esta hoja escriba todas las cosas que le molestan de su marido y empezó a escribir pidió otra hoja para escribir más y en la otra hoja tenía que escribir las cosas que le gustaban de su marido y terminaron los 15 minutos y llegó donde el doctor y le dijo bueno ¿qué escribió? bueno aquí tengo dos hojas de las cosas que me molestan de mi marido y la verdad que lo único bueno que puedo pensar de mi marido es que es un muy buen abuelo de sus nietos y el doctor pescó las hojas de las cosas negativas las dobló y las tiró a la basura y pescó la positiva y dijo sobre esta tiene que construir y en el tema gremial creo que es lo mismo uno tiene que definir cuáles son las cosas que nos unen sobre cuáles podemos construir y tratar de olvidarse de las que no desunen para poder avanzar muchas gracias Juan Carlos muchas gracias Osler con eso cerramos esta etapa del panel y abrimos obviamente el panel de preguntas a todo el público por favor a la gente que nos pueda ayudar con los micrófonos buenas tardes la pregunta es para el señor Juan Carlos se habló mucho de las variables que contribuyeron al crecimiento de la exportación de Chile yo quisiera saber cuál fue el rol de la academia en este tema que no se mencionó nada al respecto yo creo que el gran aporte que tuvo la academia fue generar profesionales que estaban preparados para enfrentar el reto yo creo que eso sí y por eso por eso dice el comentario inicial porque mi opinión personal y creo que la comparten muchos profesionales en Chile es que la academia está bastante alejada del mundo empresarial esa es la realidad el gran aporte es que efectivamente tenemos muy buena academia y que ha generado muy buenos profesionales que han sido capaces de enfrentar el desafío de nuevo yo no sé si me expliqué pero la realidad de la industria de Chile era que desaparecíamos nosotros no deberíamos estar produciendo pollo y cerdo en Chile era una locura pero gracias a una muy buena visión empresarial de largo plazo y a la capacidad profesional que había tanto en el sector privado como en el sector público se logró pero efectivamente hay una gran deuda de la academia en estar más cerca de las necesidades de la industria yo creo que ese es un gran desafío que probablemente pasa en muchas partes del mundo y creo que Estados Unidos por lo que yo he podido ver lo ha podido llevar mucho mejor incluso mejor que Europa en Estados Unidos mi impresión es que en California en Georgia uno ve la universidad es mucho más cercana a la realidad de la empresa al menos mi experiencia en Chile es que está muy alejado no es solo para complementar en Brasil tenemos según sea las universidades se especializan o acaban destacándose en una de las ciencias animales o de nutrición nosotros tenemos acá un profesor universitario sentado hemos tenido durante muchos años en Brasil en Brasil nuestra academia está completamente contaminada por esquerdistas que creen que comunicarse con la industria sería pecado mortal digamos y esto los ha dejado lejos pero hay yo costumo decir que 5% de la población mundial es de idiota pero no hay solo idiotas en la población mundial entonces tenemos hoy si tú vas a un seminario en el exterior encontrarás muchísimos profesores brasileños que se especializaron en algo algo y algo si ustedes me permiten sugerir para el próximo seminario conviden la profesora Irene Usanaz para hablar de conforto de los animales hay personas geniales en Brasil digamos de la academia y como ha dicho Juan Carlos los profesionales no son formados en las empresas son en las universidades y después entonces los malformamos en las empresas o los deformamos no me queda más que agradecer a los dos por sus charlas magistrales por su gran apertura para poder compartir con nosotros sus conocimientos así que muchas gracias a todos ustedes